Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo editar videos para subirlos a la plataforma de YouTube, pero en este tutorial os voy a enseñar a editar videos online, gratuitamente, con uno de los mejores editores que te puede ofrecer el mundo actual para editar los videos y que nos queden con una calidad pasmosa dentro de la plataforma de YouTube. Por eso, voy a introducirte primero a la plataforma que vamos a utilizar para editar los videos y luego os voy a enseñar cómo hacerlo muy rápidamente. Y por eso razón, sin más dilatación, vamos con InVideo. InVideo es una plataforma que tiene más de cuatro mil plantillas personalizables para hacer todos los videos que nosotros queramos online. Además, tiene una biblioteca con más de diez millones de imágenes, de videos, de música, de canciones para poder utilizar en la edición de nuestros videos, de nuestras intros, o de todo aquello que nosotros queramos editar en formato video, con una línea de tiempo que nos va a permitir editar todos los videos a nuestro gusto, que es que además no tiene marca de agua y te ofrece un soporte veinticuatro a siete para resolverte todas tus dudas y preguntas. Puedes registrarte en el plan gratuito y hacer todos los videos que a ti te parezca, pero si quieres acceder a una biblioteca con todo el contenido que ofrece esta plataforma de InVideo, utiliza el cupón que te dejo aquí mismo para hacerte una cuenta y tener un veinte por ciento de descuento con ella. Es muy simple, solo tienes que poner tutorials en mayúsculas y luego un veinte. Con este código tendrás un veinte por ciento de descuento, podrás entrar a todas las plantillas de esta plataforma y poder hacerte los videos más chulos para colgarlos en la plataforma de YouTube. ¿A qué estás esperando? Hazte una cuenta y empieza a editar. Yo desde mi punto de vista creo que InVideo es una plataforma que te cagas como vamos a ver a continuación y también te voy a dejar un link en el primer comentario del video para que te unas a la comunidad en Facebook, conozcas un poco más las opiniones de la gente y puedas interactuar con esas personas de la manera que tú quieras para que te respondan dudas, etcétera. Es muy completo, os recomiendo que le deis una oportunidad y a de paso, te suscribes al canal por este que me acaba de salir. Bien, tigres, dicho esto, vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de InVideo, y en este caso, para editar nuestro video de YouTube, tenemos que partir de algunos archivos primarios que son, por así llamarlos, los archivos raíz, que son los videos que hemos grabado, que vamos a utilizar para editar nuestro video, también podemos tener una introducción, que por cierto, si no sabes hacer una introducción para YouTube, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas, para que te quede una introducción que flipas de guay. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a elegir la parte de blank canvas dentro de InVideo, de la plataforma de InVideo, y aquí vamos a elegir el formato de dieciséis nueve, que es el formato que es estándar para subir tus videos a YouTube, ¿vale? Porque al final la gente los va a ver así, en este formato de dieciséis a nueve, así que vamos a darle a make video en blank canvas, elegimos para que nosotros tengamos algo con lo que trabajar en blanco. Nosotros aquí vamos a tener diferentes escenas, y vamos a tener una barra de tiempo. Lo más importante al principio es que nosotros subamos en la parte de todos aquellos videos que vamos a utilizar, por así decirlo, videos o imágenes que vamos a utilizar para editar nuestro video para YouTube, por ejemplo, en este caso, yo quiero editar un video para apagar automáticamente el ordenador en Windows diez. En este caso, es un tutorial que hice y bueno, he subido también la introducción para que combinar este video raíz, este video madre, con la introducción que yo he utilizado y que he creado con InVideo personalmente, por eso te he dicho antes que te mires el tutorial que te he dejado aquí, porque es la pera limonera. En este caso, como os he comentado, vamos a crear diferentes escenas, cada escena nos va a servir para un tipo de video en cuestión, vamos a crear una primera escena para la introducción que siempre hago antes de los tutoriales, explicando qué es lo que vamos a hacer, luego vamos a crear una segunda escena para la intro, para que se vea la intro que he creado yo de YouTube, y luego vamos a hacer una tercera escena para el cuerpo del video. Evidentemente, el cuerpo del video va a ser toda la explicación relacionada con cómo apagar Windows diez automáticamente, ¿vale? Entonces, vamos a crear por eso tres escenas, vamos a darle y así hasta tres veces, ¿vale? Vamos a decir, ¿quieres proceder? Sí, vale, pues ya está, ya tenemos una segunda escena. Ahora vamos a darle a otra escena, blank, le vamos a dar que sí, ¿vale? Ya tenemos tres escenas, evidentemente, ahora mismo no tienen nada, de hecho, nos pone que construyas tu propia escena, así que ahora mismo, ninguna tiene nada. Lo que sí que vamos a quitar de aquí es esta música de aquí porque a mí no me gusta esta música y vamos a quitarla. Ahora lo que vamos a hacer es importar nuestros videos a cada escena, ¿vale? Por ejemplo, a la escena uno. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es coger este video de aquí, teniendo seleccionada la escena uno, vamos a hacer clic sobre él y vamos a elegir el rango de tiempo en el que nosotros hacemos la introducción. Vamos a quitar un poco de zoom porque he elegido todo el video, ahora vamos a recortar la introducción para ver hasta dónde dura y bueno, en este caso, vamos a hacer clic sobre lo que es eh el video, vamos a quitarlo de ¿vale? Esto lo vamos a quitar la basura y y nosotros ahora vamos a ir a aquí en timeline, nosotros vamos a ver la duración de la escena total, pero evidentemente lo vamos a recortar según la introducción que nosotros estamos haciendo. En este caso, por ejemplo, pues mirad, vamos a darle a play para ver hasta dónde nos dura la introducción. ¿Ves? En este caso hemos visto que la introducción ha durado hasta treinta y dos segundos, unos treinta y dos coma cincuenta y nueve milisegundos. Así que lo que vamos a hacer es directamente recortar la escena hasta esta duración de aquí y ya está, ¿vale? Vamos a volver a reproducirlo para que se vea correctamente y la de arriba también la vamos a reducir hasta aquí. Ahora lo que vamos a hacer es mover la barra de tiempo, esta que tenemos aquí, y vamos a ver cómo nos queda, ¿vale? Vamos a darle ahora mismo a play. Vamos a pasarlo rápidamente. Evidentemente, se me ha quedado corto, así que lo que vamos a hacer es ampliarlo un poco más en ambos lados y vamos a ver cómo nos queda ¿Ves? Ya está ahí dura lo que viene siendo la introducción. Vamos a echarle un poquito para atrás porque nos ha quedado un poquito más de introducción, vamos a hacer un poco de zoom para ser más precisos y bueno, ya es cuestión de ir trasteando, ¿vale? Evidentemente, no lo voy a hacer súper, súper preciso en este caso, pero bueno, vamos a dejarlo tal cual está así, ¿vale? Vamos a dejarlo así, ya hemos recortado lo que es la primera escena, que es la introducción antes de la intro de mi canal, así que vamos a darle a back to all sense, ¿vale? Y ya estaría, ya estaría aquí nuestra primera escena, obviamente, editada, ya está nuestra explicación, y si lo vemos, ¿cómo queda? Es básicamente la explicación del tutorial, ahora nos vamos a la segunda escena, que es esta que tenemos aquí, que no hay nada, vamos a quitar esto de construye tu propia escena, lo seleccionamos, le damos a la basura, y ya no lo tenemos más. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente hacer la intro de en vídeo, insertarla. Vamos a darle, vamos a utilizar el vídeo entero, porque nosotros queremos utilizarlo en la intro, y si os dais cuenta, cuando acaba la primera parte, ya empieza la segunda, miradlo. De esta manera, ya hemos metido la introducción, y ahora lo que tendríamos que hacer es meter el cuerpo del tutorial, ¿vale? Para eso nosotros lo que vamos a hacer es irnos y vamos a coger en esta escena de aquí, que es la tercera escena que hemos puesto, evidentemente, recuerdo, y hago énfasis en esto, nosotros vamos a meter una escena por cada sección del vídeo que vayamos a introducir y que vayamos a editar, en este caso, bueno, pues apagar automáticamente, y una vez nos aparece aquí, pues nosotros vamos a elegir lo que viene siendo toda la sección, exceptuando la intro, ¿vale? Porque la intro a nosotros no nos interesa. Para hacerlo más en detalle, lo vamos a hacer luego, vamos a darle a full video, ¿vale? Aquí se nos va a meter el vídeo entero, y nosotros vamos a hacerlo igual que hemos hecho antes, nos vamos a ir a la parte de timeline, y aquí básicamente nos va a dar la opción de recortar aquella sección. En este caso, hemos recortado, si os acordáis, lo que eran los primeros treinta y dos segundos, así que vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a coger, vamos a recortar esto de aquí, y vamos a recortar los treinta y dos primeros segundos. Vamos a ver qué tal nos queda. Vale, pues aquí es donde sería que nosotros tendríamos que recortarlo, ya lo hemos cogido, evidentemente, ahí, y luego, el otro igual, ¿vale? Vamos a ver ahora. Pues no, un poquito más, hacía falta un poquito más, y me viene muy bien, porque así lo recorto un poco más. Vamos a recortarlo así, vamos a ver qué tal nos queda ahora. ¿Veis? Ya está, pues, ya estaría. Vamos a darle ahora mismo a lo que viene siendo irnos para atrás, y ya tendríamos tres escenas, ¿vale? Una introducción, luego tendríamos la intro del canal, y luego tendríamos la parte de eh cuerpo del vídeo. Vamos a borrarlo de build your own scene otra vez, y ya estaría, ya lo hemos borrado. Ahora, si le vamos a reproducir, aparecería el cuerpo del vídeo. De esta forma, hemos creado un vídeo para YouTube, lo hemos editado, y ahora vamos a ver qué podemos añadir nosotros para hacerlo más bonito, porque al final de eso se trata utilizar este editor para hacer nuestro vídeo para YouTube más atractivo de lo que es utilizando otros editores. Para eso, nosotros podremos utilizar imágenes que nos presta la plataforma de ¿Vale? En este caso, imágenes que nos pueden venir muy bien para el vídeo. También podemos añadir música, que aquí tenemos una biblioteca gigante, a lo mejor nos apetece incluir música de fondo para hacer el tutorial, por ejemplo, música rock, música cinemática, o para momentos épicos, y esto creedme que es la pera limonera, o sea, esto me parece increíble. También nos da la opción de añadir texto, es bastante obvio, si queremos añadir un texto en medio del vídeo, pues podremos hacerlo también, y bueno, también tenemos la opción de añadir logos, etcétera. La variedad de edición, aquí es muy, muy grande, te voy a dejar un vídeo tutorial muy completo para que utilices y aprendas a utilizar esta plataforma en detalle aquí arriba de las tarjetas, así que échale un vistazo, pero bueno, lo que nosotros tenemos que sacar en claro de aquí, es que podemos editar nuestros vídeos para subirlos a YouTube, también podremos utilizar diferentes escenas para dividir las secciones de nuestro vídeo en YouTube, y recortarlo de la manera más cómoda dentro de la plataforma. Si queremos guardarlo, ahora lo que tenemos, lo que tendremos que hacer es irnos a aquí básicamente lo que haces es elegir la calidad en la que quieres exportarlo, vamos a darle a export y ya está. Recuerdo que se guarda automáticamente en la plataforma de y que si hay algún apagón o se te ha jodido el wifi o cualquier cosa, no te preocupes porque no vas a perder el vídeo y eso es importante, ya que editores convencionales, pues bueno, se te apaga, se te bloquea, o lo que sea, y has perdido todo el progreso que tenías. Aquí hay un auto guardado que nos permitirá guardar los vídeos que estemos editando sin necesidad de darle a guardar. Bueno, ahora mismo se estará editando, se estará procesando, una vez haya terminado de procesar, le damos a download y ya estaría nuestro vídeo descargado para subir a la plataforma de YouTube cagando leches. Si también te interesa crecer en YouTube, mírate la lista de reproducción que te dejo aquí arriba de las tarjetas en la que enseñé a crecer en YouTube, diferentes técnicas que utilizar, que te vendrán muy bien para posicionarte en las diferentes búsquedas dentro de la plataforma. Dicho todo esto, pero que os haya servido, dale un súper like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao.